Por insólito que pueda parecer, ya ha comenzado la repartición de cargos en un eventual próximo gobierno del presidente Luis Abinader. Pero esto tenemos que verlo como algo natural. Usted necesita hacerle saber, presuponer o poner a soñar sus tropas en un futuro mejor. Y ese futuro mejor no necesariamente es un ministerio más poderoso, que maneje más recursos. No. Simplemente algo que compagine con su próximo paso en la vida. ¿Pudiera ser que haya un funcionario que entienda que ya ha saciado sus metas materiales en el Ministerio X? ¿Quién sabe? Y que entienda que en lo adelante tiene que hacer algo que sacie más sus ínfulas intelectuales y humanísticas, estoy suponiendo. Pero en el ámbito de lo humano, nada es descartable. Desde lo más sublime hasta lo más atroz. Pero paso de inmediato a la primicia de hoy. Ha trascendido, como siempre de forma extraoficial, un conflicto, una competencia, no se puede decir de intereses. Limber Cruz por un lado y Ramón Albuquerque por el otro. A muchos, incluyéndome, les ha sorprendido la manera en la cual el ingeniero, el erudito Ramón Albuquerque ha asumido, se ha integrado a la campaña reeleccionista. De llamarle bendito turco a la inversa, al presidente, a no solo abrazarse con él, sino darse sólidas palmadas, hay una diferencia grandilocuente. Y eso es justamente lo que ha ocurrido. Y el mismo Ramón Albuquerque que habló de que Abinader no honró su promesa en cuanto a una posición, eso lo dijo él, no nosotros. No ningún comunicador, no ningún youtuber, el propio Albuquerque lo dijo. Entonces, es justo suponer entonces, y no es irracional, que ahora le ofrecieron otra cosa. Se llegó a un consenso, a un pacto entre ambos. Lo que se ha dicho es que ese consenso, ese pacto es básicamente el nombramiento en el Ministerio de Medio Ambiente. Ojo con algo, esto que viene ahora es importante. No podemos decir que el presidente Luis Abinader le dijo directamente a Ramón Albuquerque que te tengo, intégrate, que te tengo el Ministerio de Medio Ambiente. No, el poder no se maneja así. Pero por el otro lado, también se ha filtrado que los intereses del Invercruz van en la línea del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí tenemos un conflicto entre ambos. Tenemos un juego de suma cero que es típico de la repartición del botín del Estado. Tampoco podemos afirmar en términos objetivos que el presidente se sentó con el Invercruz y le dijo, mira, intégrate, que lo que te tengo es ahora el Ministerio de Medio Ambiente. Eso no se puede afirmar. Sin embargo, en el séquito del presidente más íntimo, se da por hecho que el Invercruz será el próximo ministro de Medio Ambiente. Y eso es lo que tenemos que tomar como objetivo. Cualquier persona inteligente que esté escuchando esto sabe a qué me estoy refiriendo. Tenemos dos personas, el ingeniero Ramón Alburquerque por un lado y Limbercruz, actual ministro de Agricultura por el otro, que están entonces compitiendo por un nombramiento en el Ministerio de Medio Ambiente. Y esto tiene repercusiones en el juego de poder. Y la razón por la cual es importante esta primicia es precisamente por la repercusión que tiene eso en el juego de poder. Número uno, Limbercruz en el Ministerio de Medio Ambiente, a muchos le puede parecer algo contraproducente porque es agricultor y un agricultor vive de la tierra. Entonces, contradictoriamente, un ministro de Medio Ambiente tiene que preservar las tierras. Hay quienes, enemigos del Limber incluido, van a ver en esto un conflicto de intereses a la clara que hace garrafar ese nombramiento. Y ahí tendríamos que confiar entonces en la sensatez del ser humano. Tendríamos que confiar en el sentido de equilibrio del Limbercruz. Se supone que mecanismos sociopolíticos como la fragmentación del poder van en aras de no confiar ciegamente o no depender a las ciegas en el criterio del equilibrio de un ser humano. Pero bueno, los enemigos del Limbercruz, sin lugar a dudas, que se van a agarrar de ahí para objetar ese nombramiento y hacer el crossover del Ministerio de Agricultura a Medio Ambiente, amén de que hay otros en el PRM que están interesados en ese cargo. En cuanto al ingeniero Albuquerque, su mayor handicap está en el sector empresarial. El ingeniero no goza de la confianza de ese sector empresarial por llevar durante décadas un discurso que no es que sea comunista, no es que sea socialista, sino básicamente un discurso de barricada contra los intereses de esas élites con la cual el presidente Luis Sabinader es muy cónsono. Habrá que ver qué va a hacer el presidente en esta ocasión para manejarse con Ramón Albuquerque de una manera que no envíe la señal a esas familias con las cuales él se entiende perfectamente bien. Luego de explicado esto, viene entonces el enfrentamiento político entre Ramón Albuquerque y Limbercruz. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Uno de los dos terminará siendo ministro de Medio Ambiente o se decantará al presidente por nombrar a una tercera figura que incluso en cuanto a empatías no pertenezca a la esfera de estas personalidades políticas involucradas en este matchup? Para eso no tenemos respuesta. Para eso lo único que queda es esperar. Mientras tanto, usted como espectador lo que tiene que saber es que ya comenzó la repartición del botín de la reelección. No han pasado las elecciones, por lo tanto no hemos llegado a agosto. Pero como dije antes, es necesario que ese tipo de cosas se den para motivar a las tropas. Ya están en el poder, ya no está la incertidumbre. Bueno, está ciertamente la incertidumbre de si llegan o no, si se quedan o se van. Pero créanme que ellos están más confiados en que se quedan. En función de eso, hay que hablar claro. ¿Qué es lo que te toca a ti? ¿Qué es lo que le toca a Juancito Pérez? ¿Qué es lo que le toca a Fulana? Y en eso está manejándose con esas cosas el palacio. Repito, no necesariamente es el presidente el que tiene que dar la cara por eso. Ahí hay un jueguito que les explicaré en otro capítulo. Mientras tanto, esto nos acaba aquí. Seguimos con más comentarios aquí en Impolíticamente Correcto, justo después de esto. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Joe Biden ha alabado el liderazgo regional de Luis Abinader. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si hay un país o una élite de poder que no se anda con medias tintas en torno a yo te doy y tienes que pagarme, son las élites políticas que representan los intereses de Estados Unidos. Si Joe Biden está reconociendo el liderazgo de Luis Abinader en la región, lo están proyectando. Y no es verdad que Estados Unidos de Norteamérica va a proyectar a una personalidad que se entienda no sea afín con sus intereses. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos a razón de qué viene a aupar una figura que durante muchos años el propio gobierno norteamericano de Biden ningunió cuando ni siquiera le nombró un embajador. Una explicación rápida pudiera ser el tema de las elecciones en Estados Unidos y que el propio presidente norteamericano en una situación quizás desesperada porque se dice que los números de cara a Donald Trump no le están dando, pues entienda que aupar al presidente dominicano le haría ganar votos. Sin embargo, me parece que la situación no va por ahí. Admito que esta hipótesis pudiera ser cautivadora y que pudiera seducirnos a los analistas a interpretar que el asunto va por ahí, pero yo digo que no. Hay un problema más grave que incluso repercute a nivel de votos y es el tema chino. He dicho en comentarios en donde analizo el caos que vive el vecino país y la forma en que Estados Unidos se está manejando en el mismo. He dicho, miren, a mí no me cabe duda de que se quiere mantener ese caos porque la presencia o más bien la geografía de ese país, el vecino país que hace frontera con República Dominicana le favorece a potencias como Rusia y China y ya incluso el malogrado presidente Jovenel Moisés hizo contacto con Rusia. Semanas antes de irse de este mundo de la forma más atroz, tenía el hombre ya conversaciones con Rusia. Llegó a unos acuerdos que, dado que lo despacharon, nunca se materializaron. Imaginemos una vecina nación con cierta tranquilidad. Sería entonces un clima favorable para que países como China o Rusia se establezcan allí. Y una vez allí, ¿qué puede impedir que coloquen bases militares apuntando hacia Estados Unidos? Respuesta, nada. La razón por la cual tenemos un caos en ese país es porque esa situación impide que, de forma efectiva, tanto Rusia como China se instalen en el vecino país que hace fronteras con nosotros. Esa es mi lectura en el juego de poder. Por eso, liberan y despachan a Guy Philippe para ese país. ¿Qué está haciendo ahora mismo Guy Philippe? Oh, está llamando a la gente a que se lanza a las calles a derribar el gobierno de Ariel Henry. ¿Qué es eso? Más caos que se suma al caos que ya existe en ese país. Entonces, de cara a República Dominicana, lo que opera es comprometer a nuestro presidente con los intereses de Estados Unidos y distanciarlo tanto como se pueda de China. Esa es la lectura que le doy. Esto, naturalmente, puede tener repercusiones favorables a nivel de elecciones en Estados Unidos. Todo depende de cómo se vende el asunto. Es por ahí por donde veo yo que de manera para mí sorpresiva, Biden está preconizando el liderazgo de Luis Abinader en la región. Es decir, lo está proyectando más allá de las fronteras de República Dominicana. Esa es la lectura que entiendo debemos darle a esto. Pero además, en esa misma línea le da un espaldarazo, hay que decirlo, a la reelección del presidente Luis Abinader. No nos podemos equivocar en ese aspecto. Ellos, allá en Washington, en el Pentágono, tienen eso bastante claro. Comprometer a un líder que quiere permanecer cuatro años más en el poder. Si lo logramos, ganamos cuatro años más en los cuales entendemos que República Dominicana no se va a comprometer más entonces con China. gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, pero también y sobre todo también que puedes comentar y dar like. Comparte estos contenidos en tus redes sociales. Somos impolíticamente correcto. Hemos crecido gracias a tu atención. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061. audiovisual audiovisual